Trabajadores de la empresa Portamaya entregaron un importante donativo a la Cruz Roja Mexicana. De esto nos habla el presidente del consejo de esta benemérita institución, Daniel Cortés Rueda. Mira, sí, es una gran satisfacción lo que hicieron una colaboración de 63 mil pesos, que viene siendo de todo lo que reciclaron ellos mismos, obtuvieron cobre, aluminio, lo venden, una parte se lo quedan ellos y una parte que fue la parte donataria nos otorga a nosotros a Cruz Roja. Dijo que esta aportación superó la cantidad que se obtuvo del boteo que se realizó durante la colecta nacional, por lo que reconoció el esfuerzo de los trabajadores. Sí, de hecho sí, es un recurso que valoramos mucho, 63 mil pesos, nada más para que cuantifiquemos, poncianos, la diferencia con lo que fue la colecta nacional, nos dio menos que estos recursos. En colecta nacional logramos a través del boteo 35 mil pesos. Ellos, estos muchachos, en un año de trabajo y esfuerzo, duplicaron lo que fue la colecta nacional, entonces sí es un recurso muy importante para nosotros. Explicó que este recurso no será destinado para gasto corriente, sino que será utilizado para proyectos de inversión. No queremos hacer un gasto corriente, no queremos gastarlo en gasolinas, ni en nóminas, entonces vamos a buscar siempre proyectos de inversión. Anteriormente, y te platico, tuvimos un grupo de damas que estuvieron ayudándonos en carnaval, no sé si te acuerdas que vendían collares y demás, de su aportación, que fueron 90 mil pesos este año, hicimos la adquisición, parte, porque no costó más el equipo, adquirimos un equipo de rayos X. Entonces, la intención de estos 63 mil pesos es hacer una valoración del proyecto siguiente. La verdad es que entre los proyectos que tenemos va a venir un nuevo equipo, es una nueva ambulancia que está destinada para capacitar a las gentes en la comunidad. Les van a hacer tomas de la medición de presión, peso, glucómetros. Entonces, la intención es poderles presentar este proyecto a la gente de Puerta Maya y ver si quieren que ese recurso se aplique ahí. Cortés Rueda dijo que de manera mensual, la Cruz Roja Mexicana gasta más de 170 mil pesos por concepto de operaciones administrativas y operativas. Nuestros gastos corrientes, que es mensual, son aproximadamente, a certeza, son cerca de 170 mil pesos. Esto abarca nóminas, lo que es abarca seguros, abarca los gastos generados de las mismas ambulancias, como gasolina, mantenimiento, refacciones, y esto es lo que manejamos nosotros como gasto corriente, es el gasto normal y diario que se genera. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.